Bien mi gente, mira lo que te están planteando ahí arribita, te están dando la gráfica acá de la función f de x y basado en la gráfica de la función f de x, ¿cómo podrías tú representar, cómo podrías representar la gráfica del valor absoluto de f de x? Pausa tu video, hazlo allí mismo, vas rayando, vas haciendo, no hay alternativas de respuestas, es para que lo razonemos y luego lo comparamos, ok, hacemos el razonamiento, concluimos, mira, tiene que quedar así, haciendo un bosquejo, tampoco hay que hacerlo preciso yo traté de hacer un dibujo lo más bonito posible para ti, pero bueno, ahí así quedó, entonces bueno, pausa tu video, ya, ok, vamos entonces, empecemos Bien mi gente, como tú viste en los videos conceptuales, la gráfica del valor absoluto de cualquier función, ¿qué es lo que hace el valor absoluto en sí? El valor absoluto es agarrar lo que está siendo negativo y convertirlo a que sea positivo, y si es positivo se deja intacto Entonces es como que si tú agarraras una hoja de papel literal, y si esta sería la parte de arriba del eje y, y acá tendríamos el eje x, aquí es la parte de abajo del eje y lo que está arriba se queda intacto y lo que está abajo pasa y se dobla hacia arriba, ¿de acuerdo? y se dobla hacia arriba y la nueva función se hace el trazo entonces ahí ya de hecho te dice como que la representación a nivel visual de cómo quedaría la gráfica del valor absoluto Entonces, si lo que está arriba se queda intacto y lo que está abajo sube, podrías pensar que la gráfica que queda resultante sería como unas montañitas Aquí no te estoy diciendo ni siquiera que esto es seno de x, ni coseno de x, ni nada de eso de trigonometría porque eso lo trabajamos en funciones trigonométricas en el tema de trigonometría Tú necesitas primero entender qué es la trigonometría de fondo para entender eso a nivel de una función, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es una función ahorita f de x cualquiera El valor absoluto entonces sería agarrar lo que está arriba se queda intacto y lo que está abajo pasa a la parte de arriba es decir, se completaría acá y esta sube y se completaría acá que haría entonces una, dos, tres, cuatro montañitas y de esa forma tendríamos el valor absoluto, lo voy a graficar en azul, ¿ok? Entonces, el valor absoluto de la función f de x para nosotros sería, en términos generales, tomar aquí esta esta sube, ¿de acuerdo? esta sube para acá doblamos hacia allá, esta queda intacta esta sube y esta queda intacta Entonces, mira que el valor absoluto serían estas cuatro montañitas mientras que la función original es lo que sigue estando en rojo, ¿ok? Las puede separar en dos gráficas distintas solo que aquí quedaría simplemente agarrar y que quedara ahí, en un mismo plano cartesiano representado de esa manera nuestras dos funciones, ¿de acuerdo? Entonces, para un valor absoluto siempre recuerda que lo que está negativo en y se convierte a que sea positivo no importa qué gráfica tengas, no importa qué función sea el valor absoluto siempre hace eso y de esa manera quedaría representado quién es el valor absoluto de f de x Ahora sí vamos a dejar la respuesta del ejercicio solamente Entonces, si esa era f de x, el valor absoluto queda así ¿De acuerdo? ¡Chao!